Vamos a escuchar una lindísima melodía que hicieron a los hermanos de Tancourt, ahora comarimba princesita, bueno desde aquel entonces, hace muchísimos años, a solicitud de grandes amigos que vienen de diferentes partes de Cemento, por eso, fiesta de pájaros. ¡Gracias! Cemento 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 ¡Gracias! 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 ¡El aplauso! Un aplauso enorme para Princesita con Fiesta de Pájaros en el aniversario de Pósito Leti.